buenos días a todos recuerdan el día de ayer estuvo nevando y como dicen después de la tormenta viene la calma y que les muestro esta vista de hoy tal vez piso está frisado pero miren qué bonito se ve se acuerdan que ahí se ven las montañas ahora se ve en la altura de las nubes están abajo pero miren todo esto se ve muy bonito bueno ahora la cola de la casa como ven es de hecho ya está hecho recuerdan todas estas ventas ya están quitadas ahora vamos a quitar a trabajar en este cuarto donde quitamos las cosas pero antes de eso vamos a traer material y nos compramos una nueva herramienta esa nueva herramienta es un compresor este compresor y también pero bueno para este compresor vamos a ver qué tan funciona y vamos a ver dónde vamos a trabajar vamos a trabajar en esta área donde está el piso estamos moviendo todo voy a poner en pausa y ahorita les muestro no pues es que todos los días chivo que es lo que vamos a hacer ahora al piso si recuerdan hace un tiempo lo quitamos y el trabajador estrella se me escondió chivo donde andas y aquí tenemos esa parte de acá también lo vamos a arreglar pero está un poco tenemos todo montonado ya que tenemos que mover las cosas de un lado para otro por aquí nos encontramos para mostrarles lo que lo que lo que lo que se va a hacer y en eso estamos este atrás de la camioneta se me olvidó está una bolsa que tiene hangers también de la Lowe's no atrás atrás en medio ajá te la traes por favor Eli y una caja con tornillitos también si me fijan aquí está si recuerdan esto estos soportes están muy largos son más de 12 y aunque sean de 10 pero de todos modos los pusieron con la coroba hacia abajo en vez de hacia arriba y por eso están curvados y ahí están los trabajadores estrella nada más que están están alistándose pero bueno ahorita aquí se las dejamos esto es lo que se va a hacer se va a trabajar hoy un rato mientras que calienta arriba y luego seguimos con el con el techo bueno hasta la próxima bye bye madre